Yo creía que mi familia nunca me iba a dejar, que mi familia íbamos a estar unidos. La dinastía Rivera está totalmente dividida por señalamientos en contra de Rosy Rivera. Algunos le creen y otros no. En medio de esta situación, la hermana de Jenny Rivera, frente a las cámaras, dio a conocer que fue un enorme error el haber puesto a la dinastía Rivera como su prioridad. Dañé mi matrimonio al hacer que mis familiares fueran número uno. A través de un video publicado en su cuento oficial de Instagram, la menor de los hermanos confesó que su matrimonio estuvo colgando de un hilito cuando ella puso en primer lugar a su familia, esto en lugar de a su propio esposo. Rosy cuenta que el poner primero a la familia por encima del matrimonio puede resultar en un gigantesco error. Sentada en un sillón frente a la cámara, Rosy nos cuenta su experiencia. Rosy empieza a platicar que, por ejemplo, un día ella llegaba muy cansada a su casa y su esposo quería estar con ella, platicar, ver una película o simplemente pasar el tiempo. Eran las 10 de la noche. Rosy le decía que estaba muy cansada, que ella se quería dormir. Pero las cosas cambiaban en cuanto sonaba el teléfono y era Jenny o Lupe Rivera. Ella estaba lista para ellos y dejaba a su esposo ahí plantado. Rosy platica que esto le hizo mucho mal a su esposo Abel. Tenía que entender de que mi familia venía antes que mi matrimonio. En el video, Rosy platica que nos va a contar su propia experiencia desde su perspectiva. Ella resaltó que lo que estaba viviendo con su familia no era saludable, ni para ellos, ni para ella. Yo tenía lealtad tóxica con mi familia, una lealtad tan fuerte. Rosy cuenta que aunque ella cumplía como hermana, en su casa las cosas estaban muy mal. Ella cuenta que un día Abel se sintió muchísimo y le dijo de frente que por qué ponía a su familia primero. Rosy le respondía que ella los ponía primero, porque su familia había estado con ella durante más tiempo. Ella nunca puso a su esposo Abel como la persona más importante de su vida. Y eso lo estaba dañando porque él siempre estaba compitiendo. Y eso desgasta. Rosy comentó que poco a poco ha tirado las barreras que ella misma había creado en su relación. Poco a poco le dijo a su marido que se sentía vulnerable. Con sus propias palabras, Rosy también agregó. Si tú no ves a tu pareja como número uno, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estar a medias? Es la relación más importante de tu vida. Las amigas se pueden acabar. La familia se puede distanciar. Y cuando no te dejan, parten de este mundo como mi hermana. Rosy admitió que a Jenny Rivera la tenía en primer lugar y luego a su esposo. Tristemente, la diva de la banda parte de este mundo y ahora Rosy únicamente tiene a su esposo Abel. Si ella no sigue cultivando esa relación, se quedará completamente sola. Este es un riesgo, pero si salgo herida, yo sé que Dios va a estar ahí por mí. Rosy también confesó que ella no depende de que Abel le sea fiel o no. Ella confía plenamente en él. Basada en la experiencia de estar casada por más de 10 años, La hermana de Jenny Rivera resumió su mensaje diciendo lo siguiente. Tienes primero en tu vida tu decisión, pero si estás casada, debe de ser tu pareja. Para casi finalizar, Rosy platica que después de que puso a Abel en primer lugar, su relación ha mejorado más de 100 veces. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.